Hola, mi nombre es Jorge Luis Cartaya Ramírez, soy venezolano, tengo dos años y medio acá en Temuco, o sea, dos años y medio en Chile, porque vine directo de Venezuela a Temuco, duré en Santiago como dos días y no me gustó y teníamos amigos acá y un familiar y nos vinimos acá a trabajar y a producir. Soy venezolano, soy psicólogo, psicólogo clínico, amante de la cocina, me gusta la cocina como hobby, aunque la cocina tiene su connotación psicológica dentro de lo que uno cocina y de lo que uno ve la persona cuando prueba lo que uno come, lo que uno cocina. Pero más que todo es pasión, es cocinar porque la gente deguste algo que uno prepara que esté bien hecho. Y lo hago como hobby, aquí estoy desde hace dos años y medio acá en Chile, me dedico a la psicología. He trabajado en todo, no fue fácil de verdad venir con mi esposa, mis hijos acá a Chile, tuvimos que salir despectivamente, cambiar 30 años de vida, 30 años de profesión y venirme con dos maletas y meter en dos maletas cada uno toda una historia. Es difícil. Es difícil para uno cambiar 30 años de historia, donde cada rincón de una casa tiene su historia para un hogar, para una familia y tener que salir con una maleta, tal vez una llena de sueños y la otra llena de recuerdos, porque es lo único que uno puede albergar. No es fácil salir y dejar todo atrás, pero cuando uno tiene hijos y uno tiene la esperanza de que los hijos surjan y sean profesionales como nosotros, uno tiene que buscar el camino. Muchos me preguntan por qué elegí Chile. No fue algo aleatorio, fue una cuestión donde estudié todos los países de Sudamérica y me reuní con mi esposa y mis hijos. Ustedes tienen una economía muy estable, tienen una geografía de la cual amo, me encanta la geografía de ustedes, sus paisajes, sus montañas, su clima. Amamos, mi esposa y mis hijos aman el clima frío. No me quejo. Llegamos, de hecho, salimos de 36 grados de Venezuela y llegamos a Chile con 5 grados y después a un grado cuando estábamos en Temuco, que fue en el 2017, que hubo la primera, una nevada que hubo acá y durante esa nevada llegamos nosotros. Pero no ha sido fácil acostumbrarnos a esto, que es un cambio. Yo lo llamo un cambio cognitivo-conductual total. Es un cambio astronómico y gigantesco para cada quien, desde mi hija, que tiene 15 años, hasta los varones, que son unos mellizos de 25. Este ha sido un cambio y no es fácil acostumbrarnos a hablar. Hablamos español, pero no nos entendemos, porque hablamos diferente. Ciertas costumbres que ustedes tienen como dialectos y palabras, son diferentes a las nuestras. Pero aprendemos. Nos adaptamos y tratamos de engranar en el sistema para hacer como el famoso refrán, que no sé ni dónde viene, que dice que al país que fueres, haz lo que vieres. Y nos vamos acostumbrando. Hemos aprendido, mi hija ya habla chileno. Y cuando hablamos me dice, ¿cachai? Y yo, ¿cómo? Que sí, yo digo que sí. Igual con la comida, hay comidas nuestras que ustedes no conocen. Tengo grandes amigos, tengo unos hermanos chilenos que son, soy compadre de uno de ellos que le bauticé a la niña de uno de sus hijos y hemos hecho grandes amistades. Y comen venezolanos y yo como chileno. Me muero por la empana de pino. Me muero por una empana de pino. Y ellos se mueren por una arepa. Entonces hacemos intercambios. Yo te doy una arepa y tú me das una empana de pino. Y comemos, pues. Yo soy amante de tomar ron. Me gusta el ron venezolano, el ron latino, caribeño. Y ustedes son amantes del vino. He aprendido a tomar vino. Y mis amigos los he enseñado a tomar ron con una fiesta que hemos hecho donde el ron es más fuerte que el vino. Pero aprendemos, pues. Y así hemos hecho uniones de familia, pues. Tengo una familia de vecinos que nos han adoptado donde la señora mayor de la casa le decimos abuela. Donde sus hijos nos dicen hermanos. Donde pasamos las fiestas patrias el año pasado con un problema familiar muy grave. Porque habían dos familias disputándose quién. Donde nos quedábamos nosotros. Y tuve que decir, bueno, vámonos va a ir tres horas para allá. Y comimos asado allá. Y después que estábamos llenos, vámonos para la otra casa a comer asado otra vez. Y sin despreciarlo porque eran amigos también. Pero eso es amor. Pues amor de amigos fraternal, wey. Yo en realidad soy colaborador de la organización. Este, como les dije antes, soy psicólogo. Psicólogo clínico. Soy especialista en modificación de conducta. Especialista en sexología y especialista en psicología clínica. Pero siempre he trabajado con funciones sociales, wey. Y habían otras organizaciones a la cual, de hecho, una de ellas la fundé yo mismo aquí en Temuco. Y le di paso, siendo presidente de la organización donde yo estaba, le di paso a otros jóvenes porque les enseñé el camino. O sea, yo fundé la organización que se llamaba Agrupación de Venezolanos en Temuco. Creé la organización. Fue mi sueño. Fue algo que iniciamos. Y después que todo estaba engranando y marchando, decidí que una de las únicas formas de enseñar es haciendo. Entonces, los enseñé y los dejé. Ellos pensaron que fue ingrato por haberlos abandonado, pero no. Necesitaba que ellos también hicieran y tuviesen el desarrollo de esa parte social y lo están haciendo. O sea, ellos están trabajando y la organización sigue funcionando. Ha crecido. Hay jóvenes que se han sumado porque ven a otros jóvenes más que lo están haciendo. Y por eso me di a conocer mucho dentro del ámbito social de acá de Temuco. La fundación, ellos me conocen. Me conocen a través de mi amiga Ilse, quien es venezolano también. Nosotros hemos compartido en otras organizaciones. De hecho, algunos de los miembros de acá nos hemos encontrado en charlas, conferencias que he dictado en otras organizaciones. Y me invitan a participar, a colaborar con ellos y yo no aguanto que me lo pidan dos veces porque estoy ahí colaborando y estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Si bien alguien pudiera decir, pero ¿cómo un psicólogo está de cocinero? ¿Por qué me gusta? Y si tengo que limpiar algo y colaborar con ellos, también limpio. Y si después tengo que pararme mañana y vestirme bien y dar una conferencia, pues la doy. Lo importante es que haya una razón social. Y esta organización, esta fundación, Madre Josefa, tiene ese carisma de ayudar, de dar, de mostrar. Tiene la función de servir y eso me gusta. Por eso cada vez que ellos me llaman, jamás les voy a decir que no, mientras que yo pueda. Y la labor social que ellos imparten, tanto de enseñar dentro de lo que es la comunidad, ayudar a gente que está necesitada. Soy testigo, ojo, cómo ellos lo hacen, cómo ellos se dedican a dar información necesaria para el inmigrante. Para la persona inmigrante y local, no importa, chileno, peruano, boliviano, venezolano, el que sea. Ahora, he sido testigo que lo hacen y eso me gusta. Y eso, por eso estoy aquí, cocinando un plato criollo venezolano que se lo pierde. Ustedes se lo pierden porque están detrás de cámaras, bueno, por allá, viendo eso en televisión. Pero nosotros lo vamos a degustar mañana a precios razonables y módicos, profundos, pero sigue siendo algo razonable, pero se lo pierden. De todas maneras, estamos a la orden por Agente Muco. En esta organización siempre hay eventos, siempre hay actividades culturales, hay clases, talleres, charlas, conferencias, ropero, hay actividades. Y esta organización, yo de verdad los apoyo y los aplaudo siempre que me lo pidan, porque de verdad trabajan para la comunidad. ¡Gracias!